Sin duda, vengo muy conforme con la actuación de los chicos uruguayos. Hablo de Martín Canepa, hablo de Andrés Devoto, acompañados por Wilson Correa y por Martín Villete, por lo que hicieron, por una inferioridad de condiciones en la que fueron. Un N2 realmente que no rinde, los Corsas. Por eso se está pidiendo un cambio reglamentario que se está tratando a nivel de Codazur para emparejar a los 4K que no lo podés agarrar con nada. Por más que los chicos hicieron las cosas bien. Fueron quintos y sextos, respectivamente, ante casi 18 máquinas que había anotado en la N2. ¿Me van a decir que eso no es muy bueno? ¿Que vamos a ir a ganarle a quienes ya tienen una vasta experiencia y un rally que ya está muy compacto, que tiene calidad, cantidad de participantes en cualquiera de las categorías? No, hay que salir al exterior, hay que buscar esta experiencia necesaria y creo que esto se está logrando, es una muy buena idea. Y si en 15 días vamos a rojas, sabemos que el resultado va a ser muy similar. Nadie va a pedirle que ganen porque es un imposible hasta que no se emparejen las cosas, por ejemplo, con la caja, esa del Corsa 1000, con el diferencial. Eso por un lado. Lamentablemente lo del equipo de 4-8 que sigue fallando, como falló en Durán, no falló también acá. ¿Atiende 6 autos? Es un algo imposible. Pero demuestra también el pelado 4-8 que no va a dejar a pie ni a Fernando Sosnávar ni a Rodrigo Coco Ceballos, porque él mismo se hace cargo para que esa presencia uruguaya en estos EVO estén presentes en la próxima fecha del 12, 13 y 14 en la localidad de Rojas. Bueno, mientras estuvo en carrera 24 máquinas dentro del grupo N, Rodrigo Ceballos estuvo en la mitad. Suasnávar, lamentablemente, 6 kilómetros. No podemos decir que anduvo, que no anduvo el piloto carolino, porque 6 kilómetros no dan para dar una óptica de cómo se hubiera comportado en su primera presencia internacional. Lo que sí recalco, lo que sí seguiré insistiendo, es que hay que salir al exterior, hay que medirse, y bueno, tenemos muy buenos pilotos. Una vez que logremos emparejar las máquinas, yo creo que allí sí podremos estar peleando. No sé si el primer puesto, un segundo, un tercero, es bastante difícil. Alejandro Cancio, es un señor especialista del rally, lo vamos a desconocer hoy. Vi gente como los hermanos Levy, vi a un ilustre desconocido para mí como Walter Rodríguez. Quizás ustedes los puedan observar porque están todos invitados y están todos locos por venir al rally del Atlántico. Entonces, cuando los vean andar, si vienen en el rally del Atlántico, después van a decir, Geringueli en aquella oportunidad tenía razón, porque son muy buenos pilotos. No son Sebastián Lueb, no son Hakkinen, no son, podríamos decir, Peter Solberg, por supuesto, no es Villagra. Son muy buenos pilotos que tienen muy buenos equipos. Por eso está el Villagra Competición, por eso está el tango. ¿Por qué van a estar en un rally federal argentino equipos que han estado y están a nivel del campeonato mundial de rally? ¿Ustedes se preguntaron eso? No, no se lo preguntaron. Bueno, de aquí más pregúntenselo. Y creo que sirve. Y ojalá que esto sea imitado por otra terminal o por otros chicos uruguayos, porque perdimos aquello de salir al exterior, perdimos aquello de medirnos, por ejemplo, con los de enfrente, donde está el mejor automovilismo, sin duda, a nivel mundial. Por eso yo me vine muy conforme de Leandro Alen y si tengo que ir a Rojas, lo voy a ir a hacer, pero con la misma mente, la mente de buscar la experiencia necesaria y, bueno, mejores resultados.